Un saludo, queridos oyentes de Radio María, y a quienes puedan llegar estas palabras. Estos días, Colombia ha sido sacudida por una inesperada confesión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desmovilizadas según el Acuerdo de Paz. El jefe máximo de ese grupo que hoy se presenta como un grupo político, un hombre conocido en otro tiempo como Timochenko, ha declarado frente a una institución que es parte del Acuerdo de Paz, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, ha declarado que las FARC son el único grupo responsable del asesinato, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, sucedido el 2 de noviembre de 1995 en la ciudad de Bogotá. Álvaro Gómez Hurtado, un hombre de tendencia y de ideas completamente afines, características del Partido Conservador aquí en Colombia, a partir de su ideario, hizo una cantidad de propuestas y se postuló varias veces a la presidencia de la República, sin conseguirlo nunca. Escritor, periodista, abogado, hombre de polémica, realmente dejó un vacío muy grande en el escenario político colombiano. Y precisamente estas características hacen que la confesión de las FARC sobre su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez, pues tenga un impacto muy grande en los medios de comunicación, en el escenario político. Para que nos entendamos, en aquel momento, era presidente de la República el señor Ernesto Samper, y no cabe duda que uno de los críticos más acérrimos que tuvo Samper fue precisamente Álvaro Gómez. De modo que, desde que sucedió este triste, este luctuoso acontecimiento hace 25 años, todo tipo de teorías han circulado, incluyendo las que adjudican una responsabilidad al entonces presidente Samper. En declaraciones hechas pocas horas después de la confesión hecha por las FARC, el ex presidente Samper decía que el silencio de las FARC durante estos 25 años le ha causado mucho daño, pues por aquella versión que afirmaba que él podía ser, digamos, parte de la responsabilidad intelectual en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Uno podría pensar que cuando se declara, cuando se confiesa una culpa, pues ya debería, en principio, estar resuelta la investigación. De hecho, en sus declaraciones, Timochenko, así conocido, de apellido Londoño, ha afirmado que hacen esta confesión de culpabilidad para dejar atrás los horrores de la guerra y para buscar una auténtica reconciliación dentro de Colombia. Pero hay otros que tienen ideas diferentes. En efecto, hay sospechas. Las condiciones del acuerdo de paz hacen que este tipo de declaraciones, que en otras circunstancias provocarían inmediatamente una condena, tal vez, y tiempo de cárcel, pues según la reglamentación del acuerdo de paz, eso no solo no va a suceder, sino que tampoco puede suceder. Timochenko se encuentra dentro del marco del acuerdo de paz y, por consiguiente, su declaración, aunque tiene un valor, no podemos decir si es cierta o falsa, no traerá culpabilidad en términos penales, en términos de pérdida de la libertad o algo parecido para él. Por eso, varias personalidades, incluyendo el presidente de la República, señor Iván Duque, han dicho que esa declaración es sospechosa y que, de todas maneras, la investigación debe seguir. Tal vez lo que podemos sacar como enseñanza de todo esto es que la verdad no es fácil. Encontrar la verdad no es fácil y muchas veces hay demasiadas conveniencias que pueden favorecer a unos o a otros. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.